... Traigo entre manos, pues, preparar un montón de canciones nuevas... ...después del disco que le hice a Charo de Copla... ...precioso, por cierto... ...estoy preparando con Rabai unas 15 o 20 canciones nuevas... ...en las que te tengo a ti en la cabeza... ...ya lo digo públicamente, que la tengo ya en la cabeza... ...porque quiero escribirte algunas que tengo para ti en especial... ...porque Andalucía para mí es una tierra muy especial... ...mi madre siempre dice que mi padre tuvo que tener algo raro por aquí abajo... ...porque esto que yo tengo no es muy gallego... ...seguir con este espectáculo que llevo ahora... ...tengo en la cabeza una novela que he escrito, a ver si ya se publica... ...y preparando una comedia musical, o sea que no paro... ...no paro, no paro... ...tú de todas formas, lo que no has hecho nunca ha sido para lo que estudiaste... ...tú estudiaste arquitectura... ...yo estudié arquitectura hasta tercero... ...lo dejé, porque no podía yo con la física... ...suspendí con un 0,1... ...en el dibujo saqué matrícula... ...me convalidaron, me hice aparejador... ...lo que se llama ahora arquitecto técnico... ...soy arquitecto técnico y hice bellas artes aparte... ...y de casitas escasos de todas formas... ...ni una, ni una... ...he arreglado la mía de milagro... ...o sea que no nada... ...lo que sí quiero yo recordar que tú empezaste... ...como cantante en la universidad, ¿no? ...y además con una canción tuya que tuvo bastante éxito... ...un título muy raro... ...Las ratas visten de gris o algo así... ...yo empecé cantando canción protesta... ...vivía el pequeño aquel... ...y entonces... ...vivía el pequeñajo aquel gallego... ...y entonces yo cantaba en contra de aquel señor... ...y cantaba una canción que pasó a la censura... ...porque decía las ratas visten de gris y mandan en el país... ...y se da sobre el flautista de Amelín... ...y el de la censura para mí que no cayó... ...que lo que era la rata y lo que era lo de gris... ...y pasó, o sea más que de... ...el segundo premio a la canción universitaria... ...pero aquello fue un camino que empezó... ...y entonces... ...mientras estudiaba... ...para sacar fondos tocaba la guitarra en los pubs... ...vino la moda de la canción sudamericana... ...la gente no hacía ni repajolero caso... ...tú cantabas allí la gente con las copas... ...y empecé a darle caña al público a meterme con ellos... ...y a partir de ahí pues mira... ...salió el borrajo protestón... ...has hablado antes de que quieres o piensas editar un libro... ...me dices, ¿no? Sí, bueno, he sacado ahora uno que se llama... ...Yo amo la ciudad, que es en clave de humor... ...y he preparado una novela... ...que se llama Querido Padre Ramón... ...que es una historia muy simpática de un niño... ...que se confiesa con un sacerdote muy joven... ...y que a los siete años le dice... ...Padre, yo quiero ser Marisol... ...o sea que el niño ya lo tenía muy clarito desde muy chico... ...entonces, ¿tú crees en esa frase para mí tan preciosa... ...que dice que llevar un libro en el bolsillo... ...es como llevar un jardín dentro del bolsillo? Yo creo que no solamente un jardín... ...sino que un libro deberíamos de intentar escribirlo todos... ...porque todos tenemos muchas cosas que decir... ...hay aquí señoras y hay aquí caballeros y chicos... ...que se creen que porque son amas de casa... ...o alguien es fontanero, otro es carpintero... ...no puede escribir... ...las sensaciones que tiene un ser humano dentro... ...no las tiene un premio Nobel... ...las tenemos todos... ...es cuestión de coger un libro en blanco... ...un blog y empezar a contar tus cosas... ...y entonces te das cuenta que lo tuyo... ...primero, que ni eres tan importante como te crees... ...ni eres tan raro como te piensas... ...y que lo que te pasa a ti, le pasa a todo el mundo... ...tú le cambias las fechas a la vida... ...y a todos nos han puesto cuernos... ...nos ha salido mal una cosa... ...hemos tenido la mayor alegría del mundo... ...nos hemos enamorado en el momento más extraño... ...pero todo eso contado por cada uno distinto... ...es una novela distinta y es un mundo distinto. Perdona Mari, porque ahora mucha gente... ...Andalucía es muy grande... ...son ocho provincias... ...y cada provincia hay muchos pueblos... ...que no han tenido opción a ver a Moncho Borrajo... ...nada de eso es cierto... ...pero si ustedes supieran... ...la última vez que yo vi a Moncho Borrajo... ...yo iba a reírme... ...y efectivamente me reí muchísimo... ...pero si comparamos... ...fue un 50 y un 50%... ...reí el 50% de las veces... ...y lloré el 50% de las veces... ...pero llorar de verdad... ...no es que me emocionara... ...es que lloraba, fue en Madrid... ...¿tú cómo te planteas tus espectáculos? ...como algo cómico, como algo tragicómico... ...no, yo es que parto de la base de que la ternura... ...es fundamental en la vida... ...entonces sin querer compararme con los grandes cómicos del mundo... ...que no viene a caso ni es eso... ...Chaplin era un gran tierno... ...Cantinflas era un gran tierno... ...Grocho era un gran tierno... ...Gila es un gran tierno... ...sin ternura no puedes ir por la vida... ...entonces el humorista... ...o el cómico lo que hace... ...es que es un espejo... ...un espejo cóncavo o convexo... ...en el que se refleja la vida... ...depende de cómo la reflejes... ...pues la gorda parece más gorda... ...el feo aparece más feo... ...la pija aparece más pija... ...y cuando digo... ...hija, porfa, no sabes cómo... ...no sabes cómo, no sabes cómo... ...es súper increíble... ...bueno, pues eso es un reflejo tuyo... ...pero también si reflejas la ternura... ...lo que llevas dentro... ...a la gente le abres aquí... ...y le entras en el corazón... ...y como no estamos acostumbrados... ...a que nos entren en el corazón... ...porque no queremos... ...vamos con la... ...con la coraza puesta... ...nos cerramos demasiado... ...pues cuando el cómico te entra ahí... ...llegas a unas sensaciones... ...que también es humor... ...y que es muy necesario... ...porque... ...si no, la balanza se queda descompensada... ...si Moncho Borrajo solo fuera... ...culo caca, pedo, pis... ...cuatro tacos y meterse con los políticos... ...ese Moncho... ...no hubiese durado los 24 años... ...que llevo trabajando... ...que ya son 24... ...que ya... ...sí, pero... ...estoy totalmente de acuerdo contigo... ...pero también estarás tú conmigo de acuerdo... ...en que... ...para hacer todo eso que tú dices... ...y no es por echarte piropos... ...ni halagarte... ...que sabes que te lo digo de todo corazón... ...lo que sí está claro es que hay que tener... ...la capacidad creativa que tú tienes... ...porque lo que ha dicho antes... ...José Antonio es cierto... ...y no tenemos por qué hacerte... ...hablando un poco burdamente... ...peloteo de ninguna clase... ...porque todo el mundo sabe ya... ...quién es Moncho Borrajo... ...o sea que estaría de más... ...pero yo también lloré... ...y me emocioné cuando te vi... ...y esto solo lo hace una persona... ...que es capaz de transmitir ese sentimiento... ...o sea, es que tu capacidad de creatividad... ...lo mismo para hacer reír... ...que para hacer llorar... ...para pasar de una cosa a otra... ...además como el que no quiere la cosa... ...como si te fuera tan fácil... ...como brota una flor en el campo... ...esto a mí me deja alucinar... ...hasta dónde puede llegar... ...no digo ya la tuya... ...que sé que es grandísima... ...pero hasta dónde puede llegar... ...la capacidad de creatividad... ...de una persona, de un artista... ...que es lo que tú eres... ...yo desde que me levanto hasta que me acuesto... ...no paro... ...yo no sé tumbarme en una playa... ...y no hacer nada... ...siempre estoy haciendo algo... ...y mis escenografías... ...y mis vestuarios... ...y mi ropa... ...que aunque alguien no se lo crea... ...me he cosido más de una chaqueta... ...y más de un botón... ...porque soy hijo de Sastre... ...y sí sé coser... ...pues... ...es algo que está constantemente... ...ahí funcionando... ...pero... ...yo que te he visto a ti actuar mucho... ...y sabes que te admiro muchísimo... ...tú tus canciones te las crees... ...tú cuando cantabas La Loba... ...soy La Loba... ...y soy esa mujer borracha... ...bueno pues yo cuando salgo... ...no miento... ...si yo tengo que hacer un payasito tierno... ...y tengo que poner... ...una voz de niño pequeño... ...para decirte... ...mi ama y fe... ...yo tengo un problema... ...y es que me encuentro solito... ...y mi mamá no me quiere nada... ...pero es que estoy solita... ...cholo... ...pues yo en ese momento... ...pienso que tengo cinco años... ...entonces no engaño... ...y cuando cuento una broma... ...o hago una parodia... ...y quiero ser una señora pija... ...no hace falta ponerse una peluca... ...y maquillarse de mujer... ...con hacer un gesto... ...y decir... ...pues hija mira... ...me encuentro como súper increíble... ...y la muerte... ...porque estamos cuca... ...feyfavo... ...poya y pituca... ...entonces tienes que ser de verdad tú... ...yo recuerdo una vez... ...que imité a Chabela Vargas... ...y a María Dolores Pradera... ...y no me ponía nada... ...me ponía un poncho... ...o una tela por encima... ...y hacía un gesto de la pradera... ...y me decía la pradera... ...jodío pero si es que soy yo... ...y soy yo con gafas y bigote... ...pero me refiero que... ...si tú eres auténtico por dentro... ...que es algo que los artistas de verdad... ...deben de ser... ...y debemos de ser... ...eso lo transmitimos... ...y entonces es cuando rompes la barrera... ...es cuando al público... ...no lo dejas frío... ...es cuando tus emociones... ...salen hacia afuera... ...y transmites a los demás... ...de hecho... ...cuando algún espectador se ha metido conmigo... ...o ha dicho algo que no venía a cuento... ...y yo me enfado... ...y me cambia la cara... ...el público nota que me he enfadado... ...dice cuidadito que aquí no está de cachondeo el borrajo... ...aquí le va a salir la mala leche... ...y le sale... ...entonces... ...eso es algo... ...natural... ...todo aquel que quiere ser... ...demasiado perfecto... ...y quiere quedar demasiado bien... ...en cuanto le escarbas... ...le ves lo que no hay... ...el que quiere ser tierno... ...y no lo lleva dentro... ...no le sale... ...el que quiere... ...expresar amor... ...y no lo ha vivido... ...perdona... ...a mí hace poco me preguntaba una persona... ...Moncho Borrajo... ...¿usted está enamorado? ...y digo sí... ...si no estuviera enamorado... ...no podía salir... ...al escenario... ...a dar amor a los demás... ...no me pregunte quién es... ...no le importa quién es... ...pero sepa que me aman mucho... ...y todo ese amor que me dan a mí... ...en casa... ...en la cama... ...en la cocina... ...y en el comedor... ...es lo que yo transmito luego... ...al...